Hace casi 20 años, un miércoles cualquiera, la hija de Elhat Diop enfermó de malaria. Al viernes siguiente, la niña de tan solo 12 años moría. En tan solo dos días, la vida de esta familia senegalesa cambiaba para siempre. Elhat trabajaba como fotógrafo. Lo dejó todo para unirse a la lucha contra la malaria. Por aquel entonces, había mucho trabajo por hacer. He convertido mi dolor en una lucha por la vida, confiesa Elhat. Al principio, hace 20 años, fue muy difícil porque la gente no conocía ese espíritu de lucha. No se volcaba en el uso de las mosquiteras. Porque en ese momento eran mucho más caras. Lo que creo haber logrado con mi comunidad es un cambio de hábitos. Lo que significa una buena comprensión de lo que informamos y de lo que comunicamos. El Fondo Mundial financia en gran medida programas de salud contra la malaria en el África subsahariana. Pero también en países del sudeste asiático, como la India. Desde 2010, el número total de muertes ha disminuido en un 60% en los países más afectados. Se ha progresado en el acceso al tratamiento y el 57% de las personas en todo el mundo tiene ahora acceso a mosquiteras tratadas con insecticidas de larga duración. Cuando hace 7 años, era solo un 33%. Pero en el sudeste asiático persiste la amenaza. Los mosquitos son cada vez más fuertes frente a los insecticidas y algunas especies de parásitos han desarrollado una fuerte resistencia a los medicamentos antipalúdicos. Nos comprometemos a aumentar las contribuciones a la investigación, asegura el director de la asociación RBM, Roll Back Malaria. Es fundamental ir más rápido que estos parásitos, los cuales hasta ahora han demostrado ser más listos que nosotros. Se necesitan fondos para la investigación de nuevos medicamentos que hagan frente a estos parásitos tan resistentes, responsables de la muerte de más de 400.000 personas al año. Dos tercios de ellas, niños menores de 5 años.